¿Creen que me los estoy cuenteando neas? Ni mi papá, ni el profesor, estaba lejos, ni en los partidos. Hacimos un error, nunca nos notamos de fin. Arriba y abajo el brazo. ¡Tiempo! ¡Tac! ¡Va! ¡Extíjase! ¡Termine su puta defensa! ¡Eso! ¡Extíndase! ¡Extíjase! ¡Extíjase! ¡Extíjase muchachos! ¡Extíjase! 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 Pues sí, verdad, un microciclo ya ha terminado. Fueron muy intensos los entrenamientos, verdad. Los profesores nos están preparando bien para hacer lo mejor en el Mundial. Sí, sí, pues no nos podemos conformar, ¿verdad? No hay que renajarnos y hay que seguir. Queremos más y tenemos que llegar a lo mejor al Mundial y sacar un buen papel. Sí, los compañeros que tenemos cuando vienen aquí también vienen así a comprometerse, ¿verdad? Porque al nivel que tenemos nosotros y también ellos pueden demostrar lo que pueden hacer para ir al Mundial. Sí, no hay que pensar, ¿verdad? Porque si nos bajamos no podemos hacer nada, entonces hay que seguir con la mente en alto siempre y estar unidos y comprometidos. Sí, muy importante, ¿verdad? Porque nos van a ayudar y es de bastante exigencia para nosotros y es muy bueno porque tener esos partidos a nivel con Ecuador y Honduras son muy potentes y así ir mejor preparados al Mundial. Sí, pues Ecuador no lo conocemos demasiado, pero estamos comprometidos a sacar el mejor papel y ganar esos dos partidos. Sí, a dar mi mejor inversión de mí, ¿verdad? Porque yo siempre quiero ganarme un puesto y estar ahí. No, 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 no. Estuvo muy buena la semana, venimos aquí para trabajar, para mejorar, para afinar detalles y la verdad que cerramos muy bien. Sí, la verdad que por ahí unas lesiones me han tenido fuerita, pues, pero ya regresé y pienso estar en lo más fuerte posible. Así es, todos sabemos que es una lucha buena, pero que va a ser muy bonita al final. Así es, quien no quiera tener esa dicha, ir a un Mundial, ¿verdad? Entonces hay que trabajar muy fuerte el doble si es necesario. Sí, así es, es muy importante. El profe siempre nos dice que hay que dar el ejemplo y hay que seguir trabajando. Mucho orden, mucho orden, saber pensar con la pelota en los pies y así es. Sí, juego lateral y contención y defensa central, que es lo que más juego. La verdad que eso ha sido muy importante porque seamos nuevos, seamos viejos, al integrarse aquí todos nos unimos, todos agarramos para un mismo lado y es algo de lo que nos gusta a todos, la verdad. Sí, la verdad que todos lo tenemos muy claro, que tenemos que seguir trabajando el doble y así es. La verdad que soy un defensa muy luchador, que le gusta tener el balón en los pies, que nunca se va a dar por vencido y va a dar todo por la selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!